4 dólares un cartón de huevo, es exagerado, y todo, parte 2. Pero I'm patient, uh, it's very... Me estoy tomando la inflación muy en serio, es número uno, dijo hoy el presidente defendiéndose de ataques de todos lados, incluyendo de las calles, en donde la gasolina sigue teniendo red. Si me dicen que va a bajar los precios, yo veo que sigue aumentando, obviamente va a crear desconfianza. Biden insistió que la crisis inflacionaria es culpa de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania, y repitió propuestas que beneficiarían a los más necesitados con dejar que Medicare negocie precios de medicinas más baratas, que los pequeños negocios puedan competir con grandes compañías, proyectos de energía robables, dejar de depender de gasolina mundial. Pero el mandatario afirmó que los republicanos del Congreso tienen propuestas para que los estadounidenses frustrados voten por ellos en noviembre. Lo mejor que Joe Biden puede hacer a la crisis de la inflación, de oportunidades, de la ventura, que él creó es renunciar. Biden es el... El republicano intentó otro plan económico que... Ellos no están viendo la pobreza afuera, ellos no están viendo dónde nos están golpeando, porque los que nos golpean son a nosotros. Ninguna de las propuestas darían el alivio inmediato que familias como la de Flor Galuca necesitan. Tiena de las propuestas darían la pobreza afuera. ¡Viva! ¡Viva!